Nuestra primera reseña para el especial de Halloween es el clásico de horror y ciencia ficción Alien, en donde los tripulantes del Nostromo son despertados por la nave tras recibir una señal de lo que aparenta ser vida extraterrestre. Alien es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y lo considero un filme casi perfecto, así que lo primero que te tengo que decir es que si por alguna razón no lo has visto, hazlo. La concepción de esta película es extremadamente interesante ya que el guionista tras quedar decepcionada con la interpretación del extraterrestre en Dark Star 1974 dirigida por otro maestro del horror, John Carpenter, quiso hacer un filme de horror y ciencia ficción más realista en donde el extraterrestre diera miedo y vaya que lo logró. Es aquí que a mediados de los 70 aceptó trabajar con Alejandro Jodorowsky para Dune que por cierto les recomiendo, les super recomiendo que vean el documental de Jodorowsky's Dune que es considerada la película más influyente jamás hecha. Y lo más importante de la preproducción de Dune es que O'Bannon conoce a H.R. Geiger y queda tan impresionado por las horribles, grotescas, sexualizadas, pero también hermosas imágenes que el artista logra hacer que decida ser su alien basado en uno de los diseños de Geiger. Y el componente final de esta película en su preproducción es el director Ridley Scott que para entonces solamente había dirigido un solo filme de Duelist y quien era mejor conocido por dirigir episodios de diferentes series en televisión. Ridley Scott se volvió una leyenda automáticamente al dirigir esta película y eso se nota desde la primera toma, desde el primer segundo se siente la tensión, el tono, el ritmo narrativo cuando a eso tú le sumas la música de Jerry Goldsmith. Lo que tiene es un filme que te eriza los pelos y el valor de producción de esta película es ridículo. Las tomas por el Nostromo, uno ve todos estos diseños, partes que son más industriales, partes que son un poquito más limpias, que son las áreas de estar, la estación médica, estas áreas que son un poquito más estériles, pero el valor de producción hace que todos estos lugares parezcan que han sido vividos y me freaking encanta por eso, porque hay una historia incluso antes de que comience la historia y a eso cuando ya llegan los personajes, lo primero que vemos a ellos haciendo es comulgando, cenando juntos o comiendo juntos y eso lo que hace es que uno cree un sentido de familiaridad con ellos, a pesar de que no los conoces, sino una familiaridad narrativa, no tanto de conocimiento, lo cual va a ayudar al filme a que cuando poco a poco vayan despachándose los personajes, uno sienta por ellos. Y algo que es bien cool es que durante básicamente la mitad de la película, tú no sabes quién es el protagonista, tú no sabes que Ellen Ripley va a ser la última sobreviviente, eso está en la friki madre, y hablando de en la friki madre, el elenco de esta película está compuesto por Sigourney Weaver como la legendaria Ellen Ripley, Ian Holmes como Ash, y si no has visto este filme que tiene más de 40 años, spoiler alert, Ash es un androide y lo cool de volver a ver esta película es que tú notas todos los detalles de este personaje tanto en la dirección como la actuación de Holmes y como tú piensas que él está haciendo cosas de humanos pero en realidad lo que está tratando es parecer humano. Todd Skerry como el Capitán Dallas, John Hurt como Kane y el también hizo de Ollivander, Veronica Cartwright como Lambert, Harry Dean Staton como Brett y Japheth Cotto como Parker y el gato. Y con todos estos elementos ya puestos la historia es ejecutada de una manera magistral, este filme nunca deja de sentirse tenso, siempre está innovando y cuando tú piensas que ya no puede innovar más sigue escalando, sigue subiendo porque primero tiene como un pequeño comentario social en cuanto a las clases sociales ya que a dos de las personas dentro del nostromo se la está pagando menos y eso crea una pequeña tensión. Después tienen que ir a la luna, LB-426 durante el descenso tienen problemas, entonces después tienen que estar un poco más de un día arreglando eso. Después encuentra el Juggernaut, después está el Facehugger, después está todo este drama ya que Ripley no quiere que entre porque está siguiendo el protocolo y Ash los deja entrar porque Ash la está maquinando, ya sabe que pasó algo. Después está el Chessburster y todavía falta película. Esto es lo más demente de este filme que todavía faltan momentos icónicos de la película y ya de por sí ya he mencionado varios momentos icónicos, el Facehugger, esa escena icónica. Ah, ni siquiera mencioné el Space Jockey icónico, tampoco mencioné la escena cuando cortan al Facehugger y bota ácido y están bajando por la nave espacial. O sea, esta película constantemente está llena de grandes momentos narrativos y grandes momentos entre sus personajes y eso es lo que hace que funcione. ¿Por qué? Porque se mete dentro de tu piel y uno está tenso. Yo sabiendo dónde va a pasar cada cosa todavía cuando sale por primera vez el pseudomorfo, que es un jumpscare, es mejor porque tú lo ves la cola primero y después ves cómo se levanta. Eso es para pelos. Hoy en día son muy pocas las películas que pueden tener tanta perfección juntas. Desde su guión, valor de producción, dirección, música, elenco, diseño de exteriores, interiores y de personajes. Ellyn es una película casi perfecta. ¿Y por qué casi perfecta y no perfecta? Por esta escena. Uno puede decir que el ritmo narrativo de Ellyn es como un suero hebrea. Y lo es. Ellyn es una película que tiene un ritmo narrativo lento, un slow burn. Pero eso es un poquito más subjetivo. Ese corte no fue subjetivo. Ese corte es una basura de corte. Y ese corte es la razón principal porque para mí Ellyn no sea un film perfecto. Sea la madre, pero es tan obvio el corte y tan feo, carajo. La escena de Chef vs. Buster es tan icónica. Y yo simplemente trato de imaginarme cómo se sintió el público en el cine al ver esto por primera vez. Esto fue revolucionario. Esta película es genial. O sea, sí, Ellyn toma muchas cositas de otros filmes, pero la ejecución, al nivel que está hecha, ninguno de los demás filmes lo había logrado. Es una pesadilla en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de un filme de horror. Un filme que inmediatamente se queda grabado en tu mente y se vuelve icónico. Un clásico instantáneo. No tienen que pasar los 40 años que han pasado. Ellyn, desde que salió, fue un clásico instantáneo. Y ya que vamos a hablar del xenomorfo y el diseño de Geiger, antes tengo que mencionar al actor detrás del disfraz, a Bodaji Badejo. Tengo que darle crédito porque normalmente no se le da crédito y él es parte de que esta historia funcione, su físico, y sin él o sin cualquier otro de los componentes, esta película no hubiera sido tan especial como esta. Por cierto, el personaje de Ellen Ripley no fue escrito como una mujer. Simplemente ella se llamaba Ripley, que era el apellido, y pues castieron a una mujer, que era la mejor astría en este caso, que podía interpretar al personaje. Eso está brutal. Para interpretar más historias deberían ser hechas así, en donde no se casteen ni hombre ni mujer, simplemente apellido, y después vemos qué pasa. Esta película inmediatamente convirtió a Sigourney Weaver en una estrella. El diseño de Geiger, icónico por demás, es como industrial, es oscuro, es fantástico, tiene un cráneo real, tiene una boca como lengua. Simplemente al verlo uno se prepara los pelos sin necesidad de jumpscare, aunque esta película tiene un jumpscare, y muy bien ejecutada, por cierto. Cuando Dallas está en lo abducto, que por cierto, Ripley se iba a ofrecer, y él como capitán le dice, no, yo voy. Está en lo abducto. Hay tremendo jumpscare, y este es un jumpscare perfecto, porque está el guión, tenso. Está la dirección, súper bien cuidada. El diseño de producción, el diseño de decoración de exteriores, o de interiores en este caso. La música que tiene de fondo un latido del corazón que hace que uno esté en el borde de la silla. Y entonces, el diseño de Geiger y el jumpscare, en la madre. Esta película es fantástica. Y este es un filme que a pesar de todo esto, no es muy gráfico. Sí, la escena de Kane, del chestburster, es súper gráfica. Pero fuera de eso, mueren detrás de cámara, o simplemente la cámara está muy cerca. Esta es una película hecha con buen gusto, y no me malinterpreten. Yo disfruto de mi gore, y de mi slasher. Básicamente, Alien es una slasher en el espacio. Pero también disfruto mucho de películas un poquito más elevadas, como lo son Alien, como lo son Halloween. Y sin más nada que añadir para esta reseña, yo le voy a dar a Alien, entre lo bueno, lo malo y lo ok, una A. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike, de CinePR, y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!